¿Qué es la ley de los medios de comunicación audiovisuales? Y también se ha avanzado en una nueva Carta Orgánica del Banco Central, que era absolutamente independiente del Estado y trabajaba para las grandes empresas y ahora se está convirtiendo en un motor de desarrollo, y una regulación nueva del mercado de capitales que va a empezar a poner las bases de acotar la especulación financiera. Por cierto que todas estas reformas no suceden sencilla y graciosamente, sino que requieren esfuerzos permanentes de movilización y reacción para defender estos procesos ante las acciones de la derecha y los grupos concentrados de capital. Y también ciertas injerencias del imperio, que a través de sus personeros siguen tratando de influenciar a la política de nuestros países. Siempre esto lo hacemos desde la más absoluta autonomía de nuestras organizaciones, porque acompañamos aquellas políticas que consideramos que van en el sentido de lo que favorecen a los trabajadores, pero criticamos, cuestionamos y demandamos todo aquello que falta, todo aquello que no se ha hecho o aquello que se ha hecho parcialmente. Y eso es lo que también nos da fortaleza para seguir avanzando y creemos nosotros que también fortalece la posibilidad de consolidar este rumbo y ir por más, ir profundizando. Por supuesto que esto no puede hacerlo un solo país, y por eso es tan importante los avances que se han venido dando en términos de integración regional. La posibilidad de relanzamiento que ha tenido el marco sur, la incorporación de Venezuela al marco sur, el ALBA, la UNASUR, el papel que ha tenido en la defensa de la democracia en el continente, en todo lo que ha sucedido en nuestros países, en Venezuela, en Ecuador, en la defensa de la democracia que hemos hecho en Honduras, aún cuando hay la revolución en Paraguay ante este golpe institucional, lo que significa la CELAC, esta nueva organización interamericana, que no es que viene a competir con la OEA, sino que viene a plantear un enfoque latinoamericanista y de integración regional en función de la soberanía, en función de la soberanía, de la justicia social, de la distribución de la riqueza, del recupero de la soberanía sobre los recursos naturales de nuestro continente. Y en este contexto es que la decisión, ya como movimiento pedagógico latinoamericano, de instalarlo a partir de diciembre del año pasado, es que viene avanzando, por supuesto muy diversamente, porque muy diversos son los puntos de partida en cada país, pero con una energía y con un entusiasmo que realmente nos tiene asombrados porque supera nuestras expectativas. Hemos estado haciendo reuniones ya en casi la mayoría de los países de América del Sur y algunos de Centroamérica, que en estos momentos precisamente hoy y mañana están los ríos en República Dominicana, compañeros, hay otros miembros del Comité Regional y hay que también en este encuentro en Dominicana. Y en algunos de los países además, como lo han dicho ustedes, estos encuentros vienen precedidos de encuentros regionales. En Argentina, nosotros hemos estado haciendo durante todo el año, desde el mes de abril, encuentros regionales y hasta el año, seguiremos el año que viene, llevamos ya reunidos en estos debates que han tenido dos, en algunos casos tres días, a más de 15.000 maestras, maestros, profesoras y profesores debatiendo los ejes del movimiento pedagógico latinoamericano. Esto supera absolutamente las expectativas que tenemos. Y además, es muy claro que en este debate nosotros me inscribimos en lo que, bueno, denominamos también en América Latina la batalla de la CDR, ¿no? Porque es muy claro que las políticas neoliberales, que en muchos lugares se instalaron con dictaduras militares, es decir, se instalaron a sangre y fuego, luego han permanecido en gobiernos formalmente democráticos, es decir, elegidos por el pueblo, porque han sabido instalarse a través de la hegemonía de los medios, de la construcción hegemónica del pensamiento que se produce a través de los grandes medios de masas, pero a través también de algunas lucinas ideológicas, como son algunas grandes universidades, como son algunas fundaciones que aparecen como inocentemente, fundaciones dedicadas a la ciencia y la tecnología, incluso a los derechos humanos, hasta las trazadas de organizaciones de derechos humanos internacionales, pero lo que vienen a hacer es a instalar la ideología del neoliberalismo, aquella ideología que pone por encima del bien común la competencia y el individualismo como motor del progreso. Es decir, esto es muy, muy, muy claro, cómo ha permeado enormes capas de nuestra sociedad esta idea de la salvación individual, de las áreas equilibradas, de la competencia, y cómo esto, por supuesto, que se expresa a través de políticas concretas, uno lo puede detectar en opiniones, incluso en las discusiones que se generan en nuestras escuelas, con algunas compañeras y confinieros, que también reproducen estas ideas. Y lo vemos en todo el continente, esto no es característica de un país solo, lo vemos en la mayoría de los países del medio continente. Por eso es que el movimiento pedagógico latinoamericano tiene como principal tarea la producción de contrahegemonía, la producción de contracultura desde abajo, ¿no? Es decir, nosotros, con una canción popular argentina, crece desde el pie. Y esto creo que es lo que le tiene que dar fuerza. Y tiene un doble movimiento. Un movimiento que tiene que ser hacia adentro, hacia adentro de nuestras escuelas y hacia adentro de nuestras propias organizaciones, en nuestros institutos de investigación, en nuestras escuelas de información, para poder instalar estas ideas, las ideas que tienen que ver con una pedagogía emancipatorial, con una pedagogía liberadora insertada en este momento particular de América Latina, pero además que tiene que ser muy potente a la hora de construir nuevas correlaciones de fuerza que nos permitan transformaciones de las políticas educativas. Tanto en aquellos países que han comenzado a desandar las políticas neoliberales, pero en donde no podemos decir en ninguna de ellas, en ninguno de nuestros países podemos decir que están totalmente derrotadas, porque todavía hay algunas que persisten, como en aquellos otros países donde todavía son absolutamente hegemónicas, tenemos que, a través de también del movimiento pedagógico latinoamericano, poder construir más masa crítica que nos permita incidir a la hora de la definición de las políticas públicas. Y voy a tomar un ejemplo que no es de un país que esté en un proceso de construcción de mayores, de cuotas de soberanía y de justicia social, sino todo lo contrario, que es Chile. Hemos estado hace una semana en el encuentro chileno del movimiento pedagógico, ellos también tienen una tradición de construcción del movimiento pedagógico que comenzaron a trabajar allá en los 80, a fines de la dictadura pinochetista, con una muy buena inserción en la base de docente, pero están sometidos a un régimen laboral y a unas políticas educativas en donde todo esto que se mencionaba al principio, las evaluaciones estandarizadas de la calidad, Chile además es el único país de América Latina que es miembro de la OCDE, digamos, como uno de sus mejores, el Fondo Monetario lo definió como uno de sus mejores alumnos, entonces en esa calidad es el que Chile es miembro de la OCDE, y tiene evaluación estandarizada, evaluación a salario además, formas organizativas de la educación que son empresariales aún en aquellas escuelas que mantienen financiamiento estatal, la educación absolutamente municipalizada, municipalizada, con sistemas vouchers, con sistemas charter, con pago por cantidad de alumnos, pero con una total desregulación del régimen laboral, los directores de las escuelas pueden tomar maestros, profesores y despedir maestros y profesores, o sea, no se han perdido la casi totalidad de los derechos, incluso hay un esbozo, no hay negociación colectiva, están discutiendo los compañeros situaciones que tienen que ver con su carrera, pero en la legislatura, que no tienen negociación colectiva institucionalizada, bueno, y aún en esas condiciones, en un país como un gobierno como el de Piñera, la intensa movilización que se ha producido de los estudiantes en primer lugar y de los maestros y profesores, pero que luego ha transversalizado a toda la sociedad. En primer lugar, en defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación, pero además que por un proceso de desmunicipalización de las escuelas, el Colegio de Profesores tiene un proyecto de desmunicipalización de las escuelas con el cual está trabajando, y este proyecto de desmunicipalización forma parte del debate del movimiento pedagógico, está logrado un nivel tal de concienciación y movilización que está instalando la posibilidad de volver a construir una nueva mayoría política en Chile. Entonces, esto es muy interesante. Ya se vio en las últimas elecciones municipales, donde en realidad sucedieron dos cosas. Por otro lado, hubo un gran ausentismo. Chile, el voto no es obligatorio. Entonces, hubo un gran ausentismo, pero de quienes decidieron ir a votar, hubo derrotas del oficialismo en municipios muy importantes. Y esto guarda una relación directa con la intensa movilización social, que luego se hizo excesiva al conjunto de los trabajadores, porque lo tomó la Central Única de Trabajadores, que además en este momento está siendo conducida por una compañera, profesora, miembro del colegio de profesores, la compañera Vázara Figueroa, por primera vez en la historia, y no sé si en América Latina hay algún ejemplo, una mujer conduciendo a una Central Única de Trabajadores. Y es posible que en las elecciones del año que viene vuelva a agarrar la concertación, pero no aquella concertación que no tuvo suficiente fuerza como para producir cambios por fin de voz. Una concertación relanzada con otra correlación de fuerzas que probablemente, no lo podemos asegurar hoy de ninguna manera, tenga mejores condiciones para avanzar en todo lo que no pudieron, no supieron, no tuvieron la fuerza suficiente para hacerlo antes. Así que yo doy este ejemplo como para que tomemos dimensión de la fuerza, ¿no? Y acá cito a Marx, ¿no? Las armas de la crítica, que tienen fuerza material cuando las masas se apodena de ellas. Creo que esto es algo de lo cual todos podemos ver ejemplos en nuestra historia y creo que lo que estamos viendo en estos momentos en Chile es esto claramente. Se han podido frenar algunas cuestiones y se ha visto la posibilidad de que se generen nuevas mayorías de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Todo esto es muy fluido, por supuesto, y no haríamos política ficción y si estuviéramos aventurando resultados, pero se ha generado una nueva situación. Entonces, estos dos niveles de impacto, ¿no? Del movimiento hacia adentro, hacia las escuelas, hacia la relación de las escuelas con las comunidades, hacia nuestras prácticas pedagógicas y sociales e instituciones, pero también hacia la construcción de correlación de fuerzas que nos permita demandar con mayor fuerza la plena vigencia del derecho social a la educación y el papel del Estado, el papel principal del Estado en que efectivamente este ejercicio pleno del derecho a la educación sea universal en las mejores condiciones para todos y todas y a lo largo y a toda la vida, es también un objetivo del movimiento pedagógico latinoamericano. Y hemos estado haciendo algunos análisis que son necesariamente provisorios, porque también algo que hemos visto, y lo hemos visto en nuestro propio país, que tiene realidades muy diferentes, en los centros urbanos, en las comunidades rurales, en las comunidades donde tenemos pueblos originarios, etc. Pero también, por supuesto, y mucho más en relación a las enormes universidades que tienen nuestros países en América. Y aquí, este movimiento pedagógico, tiene que tener algunos hilos conductores muy firmes en relación a estos principios, pero tiene que tener la capacidad y la posibilidad de tener una gran flexibilidad en sus articulaciones, en sus tácticas, en sus políticas de alianzas, para dar cuenta justamente de las diferencias. Porque además, esto de que pelear por la igualdad implica hacer lugar a diferencias, de lo contrario, no es posible la igualdad. Y esto también tiene que ser un principio rector del movimiento. Hemos estado viendo como tres, cuatro, en realidad cuatro grandes ejes por donde se van perfilando los lugares, que, insisto, son provisorios. Porque este movimiento, justamente, ese movimiento, porque está andando, y tiene que seguir andando, y en su andar, va produciendo cada vez nuevos escenarios y nuevos desafíos, y nuevas preguntas que van a generar nuevas investigaciones, nuevas prácticas. Esos cambios, esos ejes serían, un eje es la organización de los diseños curriculares, ¿no? Los diseños de los plan curricular. Y acá hay una fuerte demanda de, por supuesto, continuar con algo que venimos trabajando hace muchos años, que ustedes también lo han hecho, que es la descolonización de nuestra currículum, Nuestra, sus currículums, así, tan europeizantes, y sobre todo, tan negadores de nuestras historias, de la historia de los luchos populares de América Latina. Entonces, definir una, como una especie de latinoamericación de los búdicos, dándole un lugar de mucha relevancia a la historia de las luchas populares, desde la conquista y desde la resistencia de los pueblos originarios a la conquista, ¿no? Que ha sido muy silenciada y que debemos poder trabajar sobre eso. Sabemos que se trabaja, que hay corrientes de historiografía latinoamericana muy importantes, pero en muchos países no hemos logrado que esas corrientes historiográficas lleguen a la ola. ¿No? Y eso es una tarea del movimiento. ¿Cómo poder hacer esas posiciones didácticas de lo que estas corrientes historiográficas investigan lo podamos llevar a la ola? Y también lo que significa la integración regional en términos geográficos, geopolíticos, económicos. Lo que significa, lo que significó la depredación de las multinacionales sobre los recursos naturales por supuesto con la complacencia y el sufructo de nuestras oligarquías nativas. ¿Qué ha significado para nuestros países? ¿Qué ha significado en términos de empobrecimiento? ¿Y qué significa entonces recuperar la soberanía sobre nuestros recursos en materiales pero desde un paradigma de la, bueno, se dice de distintas maneras en nuestros países sostenibilidad ambiental, sustentabilidad ambiental, hay incluso polémicas alrededor de esto pero no nos entendemos de qué estamos hablando, ¿no? poder tener un desarrollo que implique justicia social pero además un cuidado de los recursos para que podamos sostenerlo en el tiempo teniendo presente las futuras generaciones que evidentemente lo tienen mucho más claro muchas veces y por eso es que tantos jóvenes militan, trabajan en movimientos ambientalistas, ¿no? necesitamos darle una direccionalidad política porque aquí también hay una trampa de las ONGs que en realidad están en algunos movimientos ambientalistas, ¿no? para cuidar la soberanía sobre los recursos naturales y no para todo lo contrario, son como cómplices socios o cómplices multinacionales en algunos casos. Fuertemente esta infancia, fuertemente la idea de que la escuela tiene que ser un lugar donde se aprenda a decodificar los mensajes de los grandes medios de masa y estos mensajes que producen una realidad paralela y logran que esa realidad paralela se instale como la verdadera. Bueno, en Argentina de esto tenemos ejemplos a mares. Muy recientemente cuando se aprobó el proyecto el presupuesto educativo se incrementó las partidas para las becas y el diario el principal diario nacional titulaba que se había bajado el presupuesto para las becas porque tomaba una cuestión que en realidad lo que se habían hecho era esa quedaba igual pero se incrementaba otra mucho más. Entonces toda esta permanente previa a través de la distorsión de la información además de las notas de opinión de ideólogos del neoliberalismo nosotros tenemos las escuelas tienen que ser donde se pueda aprender a liberar los mensajes y estos mensajes pero al mismo tiempo producir mensajes producir mensajes contra hegemonios y contra comunidades. Las experiencias de las radios escolares de las radios que se convierten en radios comunitarias nosotros que el Ministerio de Educación en nuestro país está financiando una gran cantidad ahora de radios escolares que se convierten en radios comunitarias con esta con este segmento la posibilidad de que las bibliotecas escolares se convierten en bibliotecas populares este es que cuenta mucho más profundo de la acción de la escuela y muchísimas otras cuestiones por supuesto una direccionalidad en relación a la no discriminación la no violencia de todo tipo la formación para la no violencia y para la paz para la no violencia contra la mujer para el respeto de las distintas culturas de la educación multicultural bilingüe todas estas cuestiones necesitamos que estén fuertemente instaladas en las organizaciones curriculares y que podamos nosotros desarrollar más allá de lo que digan en todo caso las políticas oficiales y hay otra cuestión generalista también otra de las dos cuestiones que me interesa darles a la salud una diferente organización de trabajo nuestro trabajo está organizado en los bienes individuales profesor aula curso maestro aula curso el trabajo de enseñar y el trabajo de educar sus trabajos colectivos y necesitamos tiempos pagos colectivos para desarrollar todas las tareas pedagógicas que no son estar frente al aula que son muchas más y que son los que soportan la tarea de enseñar y que hoy no están pautadas en la mayoría de los países y que necesitamos que esto sea un motivo de la negociación colectiva porque hay muchas de estas tareas que estuvimos describiendo que requieren de la justamente de recuperar el conocimiento que produce nuestro trabajo que es lo que está negado como decía hace un rato CNN nuestro conocimiento de trabajo produce el conocimiento que es negado por los ministerios y también negado muchas veces por las propias universidades y necesitamos que estos tiempos también sirvan para recuperar el conocimiento que produce nuestro trabajo y relanzarlo al sistematizado hacia la práctica esta praxis necesita tiempo de un trabajo colectivo que hoy no tenemos y es muy importante que el movimiento pedagógico comente el jefe y la escuela la escuela pensada como uno de una red con las otras organizaciones de su entorno social de todo tipo de todo tipo clubes sociedades fomentos no sé cómo se llaman estas sociedades vecinales bibliotecas populares centros jubilados que sean articulando acción educativa y acción social y de este modo fortalecer la acción educativa de mi escuela porque aquello que estuvo tan claro para la escuela de la modernidad hoy ha perdido su eficacia y simbólica en el siglo XXI y necesitamos otra escuela cuando uno piensa en la educación de calidad social no está pensando en la educación de principios del siglo XX o venidos del siglo XX sino para este siglo XXI con complejidades enormes de todo tipo y como otro componente fundamental el protagonismo de los sujetos protagonismo de los trabajadores a la hora de la toma de decisiones del gobierno escolar pero también de los estamentos del gobierno de la educación y protagonismo de los estudiantes a través de sus organizaciones que tenemos que propiciar y acompañar y también de las familias que tienen que sentirse parte de parte de y tener también un lugar sin que esto implique condicionamientos en términos pedagógicos ¿no? nosotros vamos a reafirmar nuestra capacidad de tomar decisiones pedagógicas y prácticas pero es muy importante la participación de las familias en esta guilea de la escuela como nudo de una red mucho más amplia en su función en la vida todas estas funciones son las que hemos estado trabajando ahora en algo como ustedes lo van a hacer estamos en la etapa de poner a circular relevar y poner a circular experiencias alternativas que nosotros pretendemos que se sistematicen es decir no se trata sólo de narrar la experiencia sino de poder justamente a través de la sistematización capturar teoría de qué es cuál es el conocimiento pedagógico que ha producido esta experiencia alternativa y esto por ejemplo va a circular como conocimiento pedagógico y hoy ya hemos empezado a hacer este trabajo además formando compañeros y compañeros en la tarea de sistematizar la práctica que es algo que es el déficit de nuestra formación en la idea de que el año que viene cuando vayamos a Recife al próximo encuentro latinoamericano podamos estar llevando ya algo en esto todavía incipiente por supuesto y siempre provisorio pero donde podamos avanzar mostrar que esto se hace carne se hace movimiento efectivamente y avanza un minuto más para contarles algo de impacto político en la Comisión de Educación del Barco Sur en donde nos encontramos los sindicatos y los gobiernos o sea los ministros se acaba de firmar hace unos meses un acuerdo muy importante que es la creación del Instituto de Evaluación del Barco Sur donde gobiernos y sindicatos y también algunas organizaciones de la sociedad civil vamos a trabajar sobre nuevos indicadores para el barco que nada tenga que ver con los indicadores PISA sino indicadores que tienen que ver con nuestras realidades y que trabajen sobre procesos y sobre impacto de las políticas públicas no solamente sobre prácticas pedagógicas y prácticas sobre las cuales en el principio deberemos trabajar pero no en esta evaluación punitiva estatalizada tecnocrática y guiada por estas ideas de la OCD a la OCD no la guía a la educación detallada la guía a medir las capacidades de aquellos que van a regresar de las escuelas para la flexibilización laboral nos tiene que quedar muy claro eso cuando indicamos PISA así que nosotros consideramos que este avance que hemos logrado es el fruto de esta lucha que venimos dando que es una lucha política pedagógica ideológica que comienza a producir resultados concretos gracias compañeras y compañeros aplausos aplausos